con cúter rotatorio hay de este tipo que este es especial para zurdos y es para antiartrosis y luego hay de este tipo que este es para zurdos y para diestros y para todo pero a mí, este me he comprado en Estados Unidos es de Martelly tengo este que es de marca y luego tengo este que este no es de marca este es de marca barata pero son especiales son ergonómicos y raca, corta si esto puedes estar cortando 4 o 5 horas pues espera, ¿qué hora es? 8, 9, 10, 11 llevo 4 horas cortando y ni notas, estos llevan 3 horas y si te ponen la mano echa una porquería y esto puedes cortar 4, 5, 6 horas esto se me rompió el enganche oye, que ni notas que has cortado ni notas que has cortado oye, tengo este grande y otro pequeñito chiquitín, chiquitín este tengo 3 tamaños grande de 45, de 60 que es este este es de 60 de 45 y de 18 pequeñito este es pequeñito así de chiquitín para cosas pequeñas para 2,5 para cosas pequeñitas este es pequeñito y esto es una gozada y bueno una tijerita para eso y luego con la regla y hala pues dale que te pego y entonces las telas pues también creo que voy a cortar con lo mismo en vez de con tijera también tengo tijeras tengo unas de titanio pero creo que voy a cortar también con lo mismo y bueno pues chicas os dejo porque voy a seguir trabajando porque hablando no se trabaja como se suele decir en boca cerrada no entran moscas no entran moscas no entran moscas